Y a cara de preocupación ya en el mismo banquillo. Hoy las pruebas han confirmado la lesión. Guillermo Maisterra, sabemos ya, tiempo de baja. ¿Qué tal, María? La Liga, dice el diario AS, un Madrid de cine, prensa catalana, mundo deportivo, Vinicius tritura el sueño y medios internacionales también reconocen hoy ese golpe de autoridad que ha dado el Real Madrid a la Liga. Todo mal ha salido, y por supuesto... ...en memoria de Miguel Ángel. La Copa de Asia, pero ganó con truco. Más deporte esta noche, nueve y cuarto. Todos cracks hoy aquí también. Ahora la meto con otra crack, Marta Barbolla.